aquí nos encontramos otra vez en el EVA para elevar nuestra salud nuestro bienestar hoy quiero que me acompañes en muy poco tiempo para aliviar los dolores articulares hoy vamos a trabajar las rodillas a mí me duelen muchísimo y estoy trabajando bastante en fortalecer mis piernas para que esas rodillas aguanten muchísimo muchísimo tiempo más si te sientes identificado acompáñame en este ratico y si no también este ratico te va a ayudar porque si fortaleces tus piernas nunca 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 te van a doler las rodillas así que vamos a hacer estos ejercicios juntos comparte este vídeo si te gusta dale like y suscríbete a mi canal gracias por tu compañía desde ya y vamos entonces a hacer esta rutina juntos te voy a pedir entonces que por favor para este primer ejercicio busques una toallita como esta sencilla pequeñita que nos permita deslizar la pierna hacia un lado y poderla volver a cerrar vamos a hacer 10 repeticiones tres veces con cada pierna todos conmigo ya estás listo y busca tu toallita que te espero póngale pausa si no la no la tiene todavía y yo te espero aquí conmigo entonces esta pierna la vas a llevar a un lugar a un movimiento que te resulte cómodo vas a poner tus brazos y tus manos sobre ella y esta vas a estar abriéndola y cerrando conmigo listos comenzamos 1 2 vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna voy por la cuarta 5 6 vas a abrirlo hasta donde puedas y un poquitico más 7 8 9 10 muy bien vamos a hacerlo ahora con esa yo les garantizo que si vamos fortaleciendo piernas ese dolor de rodillas va a ir poco a poco desapareciendo listo está cerradita y comenzamos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 lo único que tiene que hacer la pierna es deslizarse y 10 cambiamos nuevamente tres repeticiones de cada pierna posición cómoda y 1 2 2 3 4 5 6 conmigo 7 si se puede 8 9 y 10 cambio de pierna ay 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 posición cómoda abro y 1 2 2 3 4 5 recuerda abrir un poquito más de lo que puedes 6 7 8 9 10 nos faltan dos repeticiones sí 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 podemos sí se puede sí se puede posición cómoda abro y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 última 10 wow esta 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 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 nadie dijo que sería fácil 8 9 10 ay dios mío muy bien tres repeticiones de cada pierna no me imagino mañana amanecer molido no me gusta pero bueno va a tocar tiene que ser es el deber ser vamos por nuestro segundo ejercicio muy bien para el segundo ejercicio entonces necesitamos ubicarnos de tal manera que podamos elevar nuestra pierna hacia atrás y bajar a tocar el otro pie que queda en el piso listo es un poquito de equilibrio también así que asegúrate de tener un lugar cerca de ti donde si pierdes el equilibrio te puedas apoyar listo nos sirve para fortalecer los músculos de atrás los isquiotibiales vamos entonces a hacer 10 repeticiones con cada pierna tres veces una dos y tres uno dos dos tres cuatro voy a tratar de no tocar en la pared cinco seis siete ocho nueve nueve último atrás diez muy bien cambio de pierna este equilibrio como que me importa poco a poco vamos todos uno dos Dios mío tres cuatro cuatro cinco mejoré mejoré seis aprieta la panza siete ese abdomen apretadito ocho nueve que me caigo y diez muy bien la otra pierna nuevamente diez repeticiones con la otra salimos ya uno uno abajo dos tres cuatro cinco seis resulta más seguro para ti con el apoyo por favor hazlo así ocho nueve y diez la otra pierna nos faltan tres repeticiones una dos y me fui uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve último diez vamos por la última repetición se van a acordar de mi mañana y pasado mañana todavía más porque no amanece más molido al tercer día sí o sí una dos y tres tres cambio de pierna uno dos apretar el abdomen es importante porque nos ayuda es que al equilibrio pero como que cuatro a todo el mundo menos a mí no mentiras cinco vamos lina seis tú tienes equilibrio siete vea que sí ocho nueve nueve diez falta una falta una mejor dicho ese médico cuando me vea me va a decir no lina esas rodillas están súper bien nos falta uno uno sale conmigo por lo que me caigo dos tres tres cuatro cinco la primera es la la mala pero ya después me pongo a tono seis siete ocho nueve última diez bien vamos por nuestro tercer ejercicio bueno para este ejercicio necesito que busques tu cama el sofá yo traje la silla de la sala está perfecto donde te puedas sentar apoyar y volver a poner de pie aquí aquí lo importante no es tanto como me pongo de pie sino cuánto aguanto antes de caerme cómodamente a la silla muy bien entonces voy a levantar con una pierna como dejarla aquí pegadita del piso y la otra va a ser la fuerza para sentarme voy a contar cinco segundos antes de dejarme caer de esta manera todos conmigo uno dos tres cuatro cinco y me puedo poner de pie traje Tranquila, mujer. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listos? Conmigo, ahora sí. Vamos. Una, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y qué duran cinco segundos, pues? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y van seis. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo como que me pego en cuatro, ¿cierto? Siete. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No es el cinco. Es imposible. Conmigo, conmigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hagamos la última, la última. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba. Muy bien. Cambio de pierna. ¿Listo? Entonces, esta que va a ser la fuerza, es la que vamos a tonificar. También esta nos ayuda para los cuádriceps. ¿Listo? La otra se queda como aquí muy cómoda, mientras que esta hace todo el esfuerzo. Bien. Diez abajo. Y cinco, mientras caigo. Una, dos y tres. Un, dos, tres, cuatro y cinco. No, 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 no. Vale, no, vale. Otra vez. Una, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Arriba. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dios santo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Guau. Arriba. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sube. Van cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sube. Si están subiendo conmigo, no me dejen sola. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba. Todo se va a colar las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Para que me duren mucho tiempo más. Yo quiero seguir haciendo actividad física. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y no solamente eso. Quiero caminar con mi familia. Quiero hacer muchas cosas. Y ya me siento demasiado cansada. Y yo creo que no tengo edad, pues, para que no estoy tan, 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 tan. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ni que tuviera siete, pues. No, no, no. ¿Cuántos nos faltan? La última. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me pongo de pie. Adivinen qué. Otra vez con la otra. La otra piernita al frente. Y sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me da mucha dificultad cuando esta es la que hace la fuerza. Me va mejor así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, en mi caso, van dos. La izquierda es la fuerte. La derecha, vea. Tuki, tuki. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo y van cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Nos faltan tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, Dios santo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La última. Sí se puede. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ay, aquí me voy a quedar. Ánimo, arriba. Esta pierna. Sigue la otra. La otra. Vamos, vamos, vamos. Creo que toda esa... Vamos, vamos, me la estoy dando suicio. Yo sé que ustedes son como más juiciosos que yo. Uno, dos y tres. Abajo. Vamos, derecha. Tú puedes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Ahí van dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Ahí van tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí van cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí van cinco. Otra vez. Faltan cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, María. Ya, hombre, van seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Van siete. ¿Faltan? ¿Cuántas faltan? Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Van ocho, dos, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La última. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que me caí de todo. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Vamos por nuestro cuarto y último ejercicio. Bueno, para este último ejercicio les voy a pedir que busquemos, yo en mi caso busqué dos libros que tengo por aquí pesaditos, algo que nos pueda servir como dos libras o un kilito. Listo. Eso nos sirve. Dos libras de arroz, un kilo, lo que puedan conseguir, les sirve. Este ejercicio lo hicimos ya. Resulta que nos vamos a apoyar en la pared, a bajar nuestra cadera, a poner las piernas fuertes y el peso lo vamos a ejercer aquí. Y nos vamos a quedar así por un minuto. ¿Listos? Por favor, acomódense. ¿Qué? En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sostengo. Voy a quedarme ahí por un minutico. Y pues mientras tanto, ¿qué? No sé, será conversar. Un minutico, un minutico, por favor. ¡Ay, Dios santo! Bueno, miren, recuerden que todos estos ejercicios son súper buenos para aquellos que nos duelen las rodillas, porque vamos a fortalecer nuestras piernas. A quienes no les duelen y los pueden hacer maravilloso también, porque van a evitar en algún momento de su vida que las rodillas les duele. No, no pueden prescindir. El cardio es supremamente importante. Pero sacar musculito, no me tengo que poner pues la musculosa ni nada de eso. Pero por fortalecer las piernas, los brazos, el abdomen, los glúteos, todo eso es importantísimo para que, mejor dicho, las articulaciones nos aguanten tanto, tanto, tanto tragedia cada día. No dejen que se deslicen. Faltan cinco, cuatro, tres, dos, ya lo iba. Muy bien aquí. Descanso mis piernas, descanso, descanso, descanso. Y todos otra vez en posición, porque son tres veces, tres veces de este. Cinco, cuatro, tres, y nos fuimos. Seguimos conversando. Bueno, les cuento que estoy haciendo este video. Hoy es domingo, es una mañana preciosa. En Medellín ha llovido bastante por estos días de junio. Las mañanas son hermosas y las tardes llueven. Pero bueno, no importa. Medellín es así. Eso de la ciudad de la eterna primavera, poco en poco, porque aquí ya, cuando menos piensa uno, el chaparrón de agua está listo ahí esperando. Entonces vos vas a salir a la calle así, como todo fresquito, con faldita, vestidito, sandalias, y suáquete que cae el chaparrón. Y donde te haya cogido con chanclitas, con sandalias, mejor dicho, o si te vas muy, muy tapado, mejor dicho, te morís del calor afuera, porque, sí, el frío que estaba haciendo, mentiras que después se hizo un solazo. Medellín uno no sabe aquí, tiene que andar con busito, con el suéter, con todo, con todo, por si las moscas. Cinco, cuatro, tres, dos, de pie. ¡Wow! Ay, yo les digo que se van a acordar de mí. Yo ya hice esto, ya lo he hecho tres veces a la semana. Y me duelen las, no me duelen las rodillas, me duelen las piernas. Ustedes no saben, vamos a acomodarnos y ya les cuento. Cinco, cuatro, tres, dos. No saben lo que a mí me da amanecer molida. Ay, Dios mío. Yo creo que por eso era que no les sacaba tanto gusto a fortalecer nada, ni los brazos, nada, nada, nada. Solamente al cardio. Porque es que amanecer molido. Para mí ha sido como, uy, no, 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 eso no me gusta. Pero bueno, miren, miren, cuenta de cobro me han pasado las, las articulaciones en especial, la rodilla. Por ahora no me duele ninguna otra y no lo voy a permitir. Vamos a fortalecer todo. Ya me están temblando las rodillas y faltan todavía 20 segundos. Aquí, ya casi, ya casi, ya casi. Vamos a ir poco a poco incrementando este peso. Listo. Ya casi. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanse. Ay, Dios mío. Bueno, mil y mil gracias todas las veces que puedan repetir esta rutina en la semana. Ojalá mínimo tres veces. Porque los músculos de las piernas como lo de los brazos también requieren descansar también. Eso es súper distinto al abdomen. El abdomen tú lo puedes trabajar todos los días. Pero los otros músculos sí necesitan siquiera un día que no hagas nada de eso. Que no fortalezcas ese músculo. Si hoy trabajas piernas, mañana entonces trabaja brazos. Pero no vuelvas a hacer piernas porque necesitan descansar. Bueno, un abrazo para todos. Mil gracias de verdad por su compañía. Y nos vemos en una próxima rutina leva. Chao, chao.